Aprovechando el feriado, sí, del día martes 8, bueno, surgió una propuesta de hacer una campaña de recolección de juguetes para, bueno, colaborar con algunas instituciones de la ciudad en donde, bueno, puedan en estas navidades poder regalarle un juguete a los niños. ¿Cómo puede ser la gente para ya empezar a participar? Simplemente tienen que venir ese día, sí, el día martes 8, a partir de las 18 horas. Seguramente va a estar la Chopper aquí afuera. Y, bueno, ahí directamente tienen que ir a canjear un juguete, que en lo posible tiene que estar, en lo posible no, tiene que estar en buen estado o nuevo. Y, bueno, lo pueden canjear por una pinta o por una gaseosa o un agua, como quieran. Muy bien, bueno, a ver, los amigos de Black son muchos. Imagino que esta movida también se está haciendo a través de las redes sociales, como siempre ya lo es habitual, ¿no? Así es, bueno, a través de todas nuestras redes sociales, de Facebook o Instagram. Y también nos pareció una movida interesante para llegar a un público que por ahí no siempre se les llegan las campañas de recolección o solidarias. Por ahí un poco los más jóvenes, si se quiere. Siempre por ahí las campañas van más hacia las familias. Y por ahí son los padres o los niños más chiquitos quienes se hacen cargo, si se quiere. Así que, bueno, nos pareció interesante. Y, bueno, esperemos que se sumen para poder colaborar con muchos niños de la ciudad. Bueno, recordar a la gente que estaba presionando la nota, ¿cuándo se va a llevar a cabo la campaña? Se realiza el martes 8, a partir de las 18 horas. Y, bueno, también decir que nos acompañan la gente de Mano Solidaria, ¿sí? Y los chicos de Lucecitas, que, bueno, todas las donaciones van a ir para esas dos instituciones. Y, bueno, todas las donaciones van a ir para esas dos instituciones.